Bueno, ya bajamos el puente, la cuna como le llaman o el puente del motor y bajamos tren delantero completo, falta bajar amortiguadores, ya ahorita nos bajamos, si, listo, pero, miren los bujes de la estabilizadora, vamos a cambiarlos, vamos, el otro lado, y no necesitamos bajar la caja de la dirección, que de pronto eso pensaba yo bajarla, pero no, quitamos los tornillos del puente de la caja y ya, ahí queda la cajita de dirección hidráulica, quieta, listo, y estos son, miren, los famosos bujes que estaban malos, esto era lo que estaba haciendo sonar el carro golpear, durísimo golpear el carro, aquí estamos en una mejor toma, mirenlo como se mueve, para adentro y para afuera, ya está malísimo, por completo, esto era lo que hacía sonar, golpear el carro, vamos a proceder a hacerlos en llanta, que duren más tiempo, miren como está de malo esto, partido, mirenlo, y miren como se ha acabado el buje de la parte del metal, listo, ahorita que yo los haga les muestro como queda,